En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia se realizó el tercer encuentro académico y cultural Los Sueños se tejen a mano, organizado por estudiantes de sexto semestre de psicología. Lo que queremos es que es una posibilidad de encuentro, de relacionarnos de manera diferente, pero que no solo sean nuestros 30 estudiantes que tuvimos en el aula, sino es la posibilidad de invitar a otras personas que vayamos apropiando realmente, vayamos sintiéndonos de cierta manera incluyentes, pero que quiere decir incluyentes, que empecemos a posicionar la lengua de señas casi que como una segunda posibilidad de aprendizaje, si aprendemos el inglés pudiéramos aprender la lengua de señas. El director de la sede Barranca Bermeja, Jorge Hernán Silva, resalta el trabajo de los estudiantes en el fortalecimiento de la comunidad sorda en el puerto petrolero. La Universidad Cooperativa de Colombia siempre se ha predicado a una universidad incluyente. En este ejercicio vinculamos a la población con problemas auditivos, para que durante más de tres años ha compartido conocimiento, ejercicio académico con nuestros estudiantes y nuestros profesores, para que tengan un espacio para aprender, para soñar y poder interactuar con la comunidad. El encuentro concluyó con un mini taller de lengua de señas, dirigida a estudiantes y sus familiares, así como a funcionarios de la universidad.